en la línea telefónica y le agradezco mucho platique con nosotros esta mañana Mario Delgado Carrillo, él es presidente nacional de Morena y es que como le hemos informado oportunamente el Instituto Nacional Electoral pues determinó pedir a tanto al presidente de la república como a gobernadores que se abstengan durante el periodo electoral pues de hablar precisamente de elecciones, de campañas, de candidatos. ¿Cómo está viendo esta situación Morena? Mario, le agradezco mucho, muy buenos días. Hola Wendy, ¿cómo estás? Buen día. Gracias Mario. Pues este llamado al INE, ¿cómo lo toman ustedes? Pues a mí me parece una gran contradicción, Wendy. Tenemos un gobierno que está garantizando como nunca antes las libertades, la libertad de expresión, un gobierno que promueve las libertades y ahora resulta que la autoridad electoral pues prácticamente se regresa a la era medieval donde va a estar revisando todos los días el discurso del presidente. Me parece que es un exceso que se comete que se está ya de plano jugando políticamente con uno de los pues uno con uno de los lados cuando debería ser una actuación absolutamente imparcial la de la del INE. No, no es sensato este llamado que hace el INE, vaya, si bien sí se ha enfocado en el tema de las mañaneras del presidente de la república, pues ha sido un llamado también generalizado para todos los gobernadores sin importar el color del partido al que representan. Sí, pero vas a entrar lo que están propiciando, pues entrar en un esquema permanente donde no se sabe qué decir y y que no. Cuando yo creo que la gente debe tener la libertad de recibir la información, no debe violarse el derecho que tiene la ciudadanía a tener información. Durante muchos años, Wendy, vimos cómo los presidentes eran intocables, eran imposibles, inaccesibles para la prensa, hacían su informe de gobierno y daban dos o tres entrevistas por televisión y eran todos los encuentros que tenían con la prensa en 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 su ejercicio de de gobierno y hoy tenemos un presidente que todos los días informa a la población de lo que hace el gobierno, todos los días se enfrenta a la a la prensa, a ponerse a a a disposición y a y a responder cualquier pregunta y luego también hay que recordar que esta legislación se hizo cuando justo los gobiernos utilizaban spots en lugar de de información, como supuestamente campañas de información que eran pues campañas más bien de de propaganda política y que se decretaba una veda durante los procesos electorales y esto es diferente, lo que tenemos ahora es un fenómeno informativo completamente diferente que están catalogando como propaganda y desde ahí me parece que es una mala decisión y una mala percepción de lo que se hace. ¿A qué atribuyen esta resolución del INE, Mario? Pues hay un exceso de protagonismo de de algunos consejeros que piensan que que deben ser parte del debate político cuando un árbitro mientras más discreto es más eficaz su trabajo, no no incluso nosotros cuestionamos y presentamos una queja en la contraloría interna porque las opiniones personales de la provincia Córdoba y de Ciro Murayama pues hasta son pues publicitada con recursos públicos en las redes del INE cuando es un órgano que toma sus decisiones de manera colegiada. Entonces me parece que tenemos ya rato con algunos personajes en el INE pues que quieren ser ellos los protagonistas del debate político y yo creo que pues deberían inscribirse a algún partido si quieren tener esa labor, pero la labor del árbitro creo que tiene que ver con otro tipo de actitudes para darle certeza a todos los participantes más que convertirse en protagonistas de algunos temas. Oye Mario, bueno pues ya está lo dicho por el INE, ¿ustedes qué van a hacer al respecto? Bueno, nosotros vamos a seguir dando la pelea, vamos a ir al tribunal para garantizar el derecho a la información que tienen todas y todos los mexicanos. Perfecto. Pues Mario, te agradezco mucho el que hayas platicado con nosotros, muy buen día, por supuesto estaremos pendientes de esta situación y a partir de abril pues se arrancarán ya formalmente estas campañas con miras a las elecciones del 6 de junio y pues bueno, por supuesto estarán los ojos puestos en todos los partidos políticos y en todo lo que esté ocurriendo. Muchas gracias Mario. Gracias Wendy, buen día, saludos a tu auditorio. Muy buenos días Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Moreno. Gracias. 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 Gracias.